Ahora cuéntanos en qué andas ahora, porque ya hicimos un repaso en la historia de Aspirante, ahora queremos saber a dónde estás. Bueno, ahora mismo estamos, yo estaba haciendo una gira con Nicky Jan en Argentina, y después de esa gira... Mano, yo me voy a pegar, tipo, a ver si a mí se me pega como algo de eso, porque este man está como parqueando, como que... Ingrid, va a ver si esto nos pega algo... Tremendo, tremendo, pero sí... Ahora sí cuéntanos. Bueno, bueno, estaba con una gira con Nicky Jan, entonces después de allí, Predicador me ubica, y hablamos, definitivamente teníamos nueve años de no grabar, y nos sentamos, él me dice, bueno, cuando llegas a Panamá, vienes a casa, agarramos, no sé, nos encerramos allá, grabamos cuatro temas, él escogió esta canción de Punta Lanza, y me dijo, yo necesito que promociones en Panamá. Yo en realidad te soy bien honesto, pero el romantizarla aquí en Panamá había bajado bastante, pero internacionalmente seguía en su punto. Yo me enfoqué en el mercado internacional, pero aquí en Panamá, ahora él me dice, ahora sí necesito que hagas promoción en Panamá, y hemos hecho la promoción más fuerte, y aparte de eso, la canción está siendo bien aceptada, ayer que la viste, gracias a Dios, ¿no? Excelente, bueno, ya la estamos escuchando ahí en el fondo, y estamos viendo también el video, ¿a dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Exactamente, Aspirante Music en Instagram, Aspirante Luis Lucar en Facebook, y 6949-6035 para cualquier contrataciones, porque también tenemos un booking de todo lo que es Aspirante. Y cuando busquen a alguien, una muchachita morenita, rubia, así, una modelo, ¿ah? Bueno, vamos a hacer algo, tenemos que hacer un video, así que entonces, ¿no es que es espectacular? Yo tengo que el video sea por otro lugar, y el casting, ¿cómo sería? ¿O sea, es rosca o si hay que de forma fina? No, 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 tú sabes lo que me exigen los productores, me exigen por lo menos una dama que se vea guapa. Ah, ya, ya, estamos en la liga, estamos en la liga, estamos en la liga, yo quiero que sepas una cosa, esta noche teníamos un reto, pero ya entendimos por qué nunca llegó Franklin, porque le vas a dejar poquitito con ese currículum que nos acaba de tirar aquí, que le iba a llegar aquí y quede Frenchy, que tirase un manto, un man contigo, clase de manto. ¿Sabes qué, Furecito? ¿Qué le pasa? Me consta, me consta, que él, pelado, descargó, aprendió, leyó, pero imagino que sí. Pero no, tío, mola. Cuando él empezó a leer la nota. Y no llegó. ¿Con quién tú habías, me explico, trabajado? Franklin. ¿Y todo lo que tú has hecho? Me quedé esperándote, Franklin. Messi, Don Omar, Daddy Yankee, Maelo, Tito Nieve, el Tigre, no, me se me han salido huyendo, Dios, yo no estoy para esto. Bueno, vamos a ver antes el resultado del quiz que tiramos hace un ratito y cuando regresemos tú nos cuentas toda esa letra que queremos escuchar. Ok, listo. Vamos a ver el resultado del quiz del show the world. Ok. Esta era una pregunta capciosa. ¿Cuál de estas chicas fue presentadora de Chollywood, el purgatorio? Opción A, Biela Algandona. Opción B, Iris de Arco. Y opción C, Jessica Regueira. Y la respuesta es... ¡Biela Algandona! ¡Biela Algandona! Yo sé que lo de tus pestañas era huishy de la gente de allá porque quería que tú te fueras porque a mí me pasa lo mismo aquí. Te amo, Biela. Sí, con tu huishy a tu ojo. Sí. Ahora sí nos despedimos con la... ¡Yakita! ¡Biela! ¡Yakita! Ella es nuestra hermana oficial. Escuchar al hombre que yo escuchaba siempre con los fabulositos. ¡Tremendo! Todos los días. Dale, Yaki, pero párate, pues. Párate, Yaki. ¡Ay, Yaki es tremenda fanática! Ya está de pie, dale. Yaki es tremenda fanática y se sabe todas las canciones. Sí, sí. ¡Méntame una que me gusta! ¿Cuál de todas? Una... Esa prueba de amor Esa más. Que te di a aquella noche era mi corazón ¡Wikki, wikki, wikki, wikki! Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer ¡Wikki, wikki, wikki, wikki! Yo te di mi vida ¡Ay, mi amor! Te entregué toda mi vida Mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras ¡Díselo! Y ahora vuelves con él ¡Qué masoquista! ¡Wikki, wikki, wikki! ¡Chu, chu, 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 chu! Y es que te quiero ¡Te quiero! Y no sé cómo olvidarte ¡Ay, cómo olvidarte! ¡Explicame, mi amor! ¡Dime qué puedo hacer! ¡Mi vida cambió! ¡Estás viendo, estás viendo! ¡Tú tenías aquí tu club de fans! ¡Estoy enamorado de ti! ¡Pero de ella también! ¡Bien! ¡Ya, sí, señoras y señores! ¡Nos despedimos de una noche más! ¡Suelta el Wichia! ¡Y recuerdele a la gente a tus redes sociales! ¿Y dónde pueden escuchar tu música? Aspirante Music en Instagram Y Aspirante Luis Lucar en Facebook También 6949 6035 Ahí para cualquier contratación Estamos disponibles ¡Oh, my God! ¡Sí, nos seguimos, señoras y señores! Muchísimas gracias por acompañarnos Hasta tu casa Tú regresas cuando quieras Y te invitamos a cantar Sigue cantando ¡Como no, claro que sí! ¡Vamos a prender las fiestas nuevas! ¡Muy bien, mi gente! ¡Chao, baby! 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 Que la vistes en brazos de otro hombre Te dolió Sentiste que jugaron con tu amor Fue como un tiro directo al corazón Fue como un sueño alucinante Y me decías que paso aspirante Porque estas cosas te pueden pasar Porque si tú amas te pueden cambiar Será difícil tener que aceptar Que ahora con otro se vaya a casar Y ese amor que yo había sembrado De su corazón Ella lo haya arrancado Ayer que la vistes En brazos de otro hombre Te dolió